O sea, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la mayoría de los países europeos están donando el sistema interactividad que han emitido por el broadcast con el estándar HBTV, ese modelo está adoptando en este momento el resto de los países europeos. Yo quisiera saber si ya se está pensando para el GINA en distribuir el contenido a la tercera pantalla, a la segunda o tercera pantalla, circular y tal, que es importante. GINA AR, el desarrollo que se olige a soporta múltiples pantallas, es un problema de definición del SAP, el intérprete soporta mostrar sobre distintos dispositivos físicos a la vez. ¿Hay experiencia de eso? Hay experiencia, pero no está estandarizado cómo el fabricante del receptor le especifica al GINA que tiene múltiples dispositivos. Ese es el trabajo que se está desarrollando. Por lo que yo veo, en Europa va por otro cambio. Al abandonado, la aplicación no se transmite por el poder caso. Está en un servidor en internet y eso tiene retorno. Y vuelto porque todo este panorama que se planteó en el SAP, en la red de fibra óptica, está orientando la conectividad de los hogares, la fibra ya está, la velocidad de acceso va a ser importante por alrededor de los 10 MHz próximamente. Y la verdad que el modelo queda... Dos cositas que quiero decir. Lo de Europa es relativo, en realidad, para medirlo. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en Asia es un éxito de interactividad. Aún, por ejemplo, en países como Japón, donde ya tienen fibra al hogar, la interactividad, y yo te puedo asegurar, porque yo la probé, es maravillosa. Si bien no se llama GINA y tiene otras especificidades, la lógica es exactamente la misma. Entonces, yo creo, y de hecho, uno de los grandes fracasos que tuvo la interactividad en Europa fue cuando quisieron comprar la Premier League y quisieron hacer las apuestas a través de los celulares. Entonces, ahí habría que ver cómo fue el consumo. Habrían que hacer un estudio por ahí un poco... No tan referenciado a Europa como único de... Pero, claramente, por el caso de Asia, que en Asia sí funciona y funciona muy bien. Lo que pasa es que no es que no funcione en Europa. Lo que pasa es que depende de las explicaciones que hay. Bueno, entonces, la discusión sería, ¿el contenidista va a invertir? Es decir, ¿va a generar, va a depositar el dinero que tiene que depositar para el desarrollo o no? O sea, la pregunta es... Y por otro lado, digo, no creo que sea... Esto es más de título personal, te lo digo. No creo que compita una con otra. No creo que Internet... Es decir, los laboratorios web presentaron hace un par de meses atrás que todavía el 66% de gente consume televisión lineal en Estados Unidos. Ellos esperan que para dentro de 10 años, recién, la OTT, es decir, el consumidor de top, el consumo de top de la pantalla, recién en 10 años estén ganando el consumo lineal. No creo que la OTT, es decir, la OTT, es decir, la OTT, es decir, la OTT.